Nainco, Plastic and Trophy Center. Nos especializamos en premiaciones y rotulación. Tenemos plagas, trofeos, medallas, acrílicos, cerámicas, artesanías, pins y tarjas en bronce. Para la rotulación tenemos rótulos, cruzacalles, D-Board, PVC, Sintra, Vinyl, Microperforado y letras de todo tipo. Nainco, nos encontramos en la Avenida Ponce de León, 1810 Santurce, Puerto Rico. Se pueden comunicar con nosotros al 787-727-6575. Nainco, nos encontramos en la Avenida Ponce de León, 1810 Santurce, Puerto Rico.